Hola, soy César Salazar, jugador profesional de squash, número uno de México y 45 del mundo. Soy Zanis Potosí y actualmente entreno en la Loma Centro Deportivo. Tuve la suerte de que mi amigo Milet Sarazúa me hablara acerca de los beneficios de EZ3D. Y bueno, posteriormente a esto, Rosy Sarazúa y Joaquín Rivera, con quienes llevo una muy buena amistad desde hace años, ya que trabajamos juntos en mi etapa juvenil con Black Knight, me dieron una respuesta positiva con el apoyo de EZ3D. Los cambios que yo he podido ver han sido muy buenos, desde mis entrenamientos hasta mis torneos. Me he sentido con más seguridad, con más confianza dentro de la cancha. Y bueno, creo que eso me ha ayudado a evitar las lesiones, ¿no? Creo que EZ3D era lo que estaba buscando y me siento muy contento con todo su apoyo. Entonces, me gustaría mandarle un saludo, mandarte un saludo a la INE y a todos mis compañeros, ya que me he sentido muy contento con todo este apoyo que me han brindado en este 2013. Y bueno, espero lo sigan haciendo, ¿no? Un fuerte abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!